¿Estás pensando en un Whippet? En este vídeo lo aprenderás todo sobre esta raza en base a 8 apartados para saber si esta es la más idónea para ti. Número 1. Origen. El Whippet fue el resultado de un cruce selectivo entre galgos y terriers en Inglaterra, lo que explica su apariencia de galgo en miniatura. Era utilizada por la clase trabajadora inglesa para la caza menor, hasta que finalmente se volvió bastante valorada en las carreras de perros. Al igual que el galgo, el Whippet es un corredor extremadamente rápido y se considera el perro más veloz de su tamaño. Se introdujo por primera vez en Estados Unidos a finales del siglo XIX y fue registrado en American Kennel Club en 1888. Sorprendentemente, la raza no fue reconocida oficialmente por el English Kennel Club hasta 1891. Número 2. Personalidad. Amable, amistoso, tranquilo y gentil en casa, el Whippet es intenso en la persecución. Necesita una correa o un patio cerrado para evitar que despegue detrás de cualquier objeto en movimiento, ya sea un conejito o un coche teledirigido. No ladra mucho, pero está alerta y es un excelente perro de alarma. ¿Perro guardián? No tanto. Su temperamento se ve afectado por una serie de factores, entre los que influyen el linaje, el entrenamiento y la socialización. Los cachorros con temperamento agradable son curiosos y juguetones, dispuestos a acercarse a las personas para recibir mimos. Elige un cachorro a medio camino, que no se pelee con sus hermanos, pero tampoco se esconde en una esquina. Reúnete con al menos uno de los padres. Normalmente la madre estará disponible, y asegúrate de que tenga un temperamento que te haga sentir cómodo. Número 3. Apariencia. La cabeza es larga y delgada, con orejas pequeñas y ojos ovalados. La cola es larga y tiende a colgarse al final. Los Whippets pueden tener una variedad de colores y patrones de marcado diferentes, ya que el color no es un atributo importante para los requisitos del pettigree. Esta raza puede ser negra, blanca y combinaciones con rojo, leonado y atigrado. Los Whippets generalmente crecen hasta los 51 centímetros de altura y pueden llegar a pesar en torno a los 19 kilogramos. Número 4. Entrenamiento. Los Whippets se entrenan fácilmente, ya que son perros bastante inteligentes, pero como también son independientes, las recompensas de comida son importantes para reforzarlos positivamente. Su socialización debe comenzar de cachorro para que se familiaricen con otros animales, mascotas y personas. Conocer otras mascotas, especialmente gatos, hará que los Whippets sean menos propensos a perseguirlos si se presenta la oportunidad. Sin embargo, no dejes nunca tu Whippet sin correa porque independientemente de su entrenamiento, prevalecerá su instinto de caza. Si quieres más información sobre el entrenamiento mental canino y otros pedos de entrenamiento, consulta la descripción. Número 5. Empleo del tiempo. Los Whippets no necesitan tanto ejercicio como otras razas de su tamaño, sin embargo, es importante que caminen al menos 20 minutos todos los días. A pesar de que son una raza de velocidad, no significa que necesiten correr a todas horas. No están hechos para la resistencia y su ejercicio diario debe planificarse en consecuencia. Si tienes un gran patio trasero cercado, le encantará correr y entretenerse. Dato que son una raza muy inteligente y atlética, también son excelentes en el entrenamiento de agility y en carreras de señuelos. También pueden realizar ejercicio diario jugando con otros perros de tamaño similar. Número 6. Mejor hogar. Los Whippets tienen el tamaño perfecto para los niños. No son ni demasiado frágiles ni demasiado fuertes. Esto los convierte en un perro perfecto para todos los hogares. Como hemos comentado, los Whippets no son una raza necesitada que requiera atención constante. También pueden ser bastante divertidos, coincidiendo perfectamente con los niveles de energía de los niños más pequeños. Al igual que con cualquier mascota, siempre se recomienda que un padre superficie los juegos de los niños y el perro. No solo debes entrenar a tu perro a compartirse con los niños, sino que también debes enseñarles a ellos cómo interactuar con su mascota. Número 7. Salud. El Whippet es una raza generalmente saludable y comprarle a un creador responsable te garantizará que tu cachorro esté sano. Un cachorro de un creador reputado estará vacunado y desparasitado antes de que te lo lleves a casa. Los creadores responsables utilizan solo perros maduros y físicamente sanos y examinan sus marcadores para detectar enfermedades genéticas pertinentes en la raza. Los problemas de salud que pueden surgir son la alergia a la anestesia, la sordera y las enfermedades culares. La mayoría de los Whippets deberían vivir entre los 12 y los 15 años. Número 8. Coste. El coste de comprar un Whippet varía mucho y depende de muchos factores, como el tamaño de la camada, la popularidad de la raza, los esfuerzos de socialización, etc. El precio medio de un cachorro de Whippet ronda los 1.100 dólares. ¿Buscas un cachorro con pedigree? ¿Quieres saber cuánto costaría un cachorro con derechos de reproducción y papeles? Entonces cuenta con que tendrás que pagar una prima extra, tanto si tiene derechos de reproducción o si buscas un linaje con calidad de exhibición. Si este es tu caso, cuenta con que el desembolso de dinero estará entre los 2.000 y los 5.000 dólares. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, suscríbete a nuestro canal y no te pierdas nuestros nuevos vídeos para seguir aprendiendo día a día acerca del mundo canino. Y si te interesa el entrenamiento mental canino y otros métodos de entrenamiento, consulta en la descripción. Muchas gracias por vernos. ¡Gracias!